La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal entregaron una mención de honor a la organización del Festival del Maíz que se realiza en Mollejones, en Pérez Celedón. El reconocimiento se dio por la promoción y gestión cultural para la Asociación de Cultura y Bienestar Social de la Comunidad que está a cargo de esta actividad se mostró complacida por este reconocimiento. Sí, fue algo la verdad para nosotros muy motivante porque fue un reconocimiento a nivel nacional que se los dio hace como, exactamente la fecha no tengo, pero hace como dos meses y algo estuvimos ahí en el edificio del Ministerio de Cultura y la verdad que los trataron muy bien nos encontramos ahí a Carol Montero que estuvo por muchos años aquí trabajando y los apoyó mucho y para nosotros fue una experiencia muy bonita porque fue un convencimiento más de lo fuerte que estamos con el evento y compartimos con organizaciones culturales que estaban en la misma ceremonia de reconocimiento. En este 2019 se realizará la edición número 14 de esta actividad y afirman que este reconocimiento viene a fortalecer el trabajo que hacen. La verdad que empezamos de cero y fuimos tomando etapas y hemos tenido muchos logros, sinceramente muchísimos logros con este festival y ahora esta es la, digamos, la culminación porque ya es un reconocimiento a nivel nacional. Sí, claro que sí, ahí estamos echando para adelante y invitando a la comunidad y al cantón también. ¿Cómo se siente? ¿Ha recibido el reconocimiento en San José? Algo bonito, es un logro con mucho esfuerzo y trabajo y empeño. Gracias a Dios. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre será este año el Festival del Maíz.